¡Suscríbete al canal! 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 Diles de groserías, Marston ¡Uy, no manches! ¡Estoy rodeado! Windy, vas a tener que correr lo más rápido que puedas ¡Vamos, no es Windy! ¡Ah! ¡Gracias Windy! ¡Ah! ¡Qué hábil! ¡Qué habilidad! ¡La casa sigue quemada! ¡Ahí está, miren! ¡Ya revivió! ¿Ya vieron? ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! Es que a Evelyn Miller no le pasó nada Evelyn Miller es inmune al juego, amigo Al fuego, perdón, al fuego Evelyn Miller resiste quemadas de tercero, cuarto y quinto grado Creo que ni existen ya esos grados, pero No le puedo hablar al... ¿Cómo me vas a hablar si me quemaste, perro? ¡Hasta la casa sigue quemada! Eso es lo que más me impresiona Dicen que es de lado, ¿no? ¿Así? ¡Ah, sí! ¡Miren la casa! ¿Ya vieron la casa? ¿No te enojaste, ah? Que te quemé tus cosas ¿Cómo ven? Otra, otra molotov o qué ¡Ja, ja, ja! ¡Póngase a trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo amarrar! ¡No lo puedo hacer nada! ¡No interactúa! ¡No me tormenta! Dale con la dinamita, dice Hernán, que haces ¡Oh, fai! Vamos a pelear, Evelyn, ándale ¡No, amigos! Es que aparte me acabo de dar cuenta que ni traigo dinamita Ese es otro gran detalle ¡Ja, ja, ja! Dale un zape ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Live me in peace! ¡In pieces! Mételo, la fogata es lo que intento Pero ya no lo puedo empujar Otro gato, dice Eva Narváez Va por el quien anda ahí, va Dale con la chancla, a ver ¿Qué otra cosa le podemos hacer? Y saquen su ingenio Es que, miren, disparar no se puede No le puedo disparar Me lo voy a rozar la mejilla ¡Ja, ja, ja, ja! Agáchate ¿Para qué? Para que se vea... No, no, amigo Eso se ve muy mal ¡Ja, ja, ja! A ver Mira, mira, voy a hacer un truco Pero este truco solo se puede hacer una vez ¡Ja, ja, ja, ja! No lo avienta cuando el Emily... ¡Oh, miren eso! No, si el Marston sí les... ¡Oh, está! Miren nomás Miren esa técnica Miren esa técnica del Marston Voy a... Voy a rasurarlo con cuchillos Pero así ¡Lanzalo muerto! ¡Oh, está! ¡Ja, ja, ja! Mátalo con indiferencia Dice Ashur Les agarro mis cuchillos ¡Ja, ja, ja! ¡Nalguéalo! Dice el Jesus ¡Vámonos ya! Ya no se puede hacer nada Con Evelyn Miller A ver Vamos a irnos Para que nos dé otra misión ¿No? ¿Pero cuánto tiempo Tendría que pasar? Ya no me puedo salir ¡Ja, ja, ja! ¡No salgo! ¡Quema el libro! ¡Ah, sí! A ver, libro Aquí viene amigable El Yeshua ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Parece Edgar Allan Poe Dice... A Poe, perdón Señor Rex ¿Sí? ¿Tú crees? Más o menos Sí Pero este se ve más Más color Se viste con más colores Amigos ¡No puedo salir! A ver, señor Me voy a poner ebrio En su casa ¡Ni modo! A ponernos ebrios Para salirnos Es una trampa Dice Gonzalo A ver si no me viola Porque voy a estar Todo borracho Señor, no me vaya a manosear El bug se buggeó Dice Julio Espíndala Así es, amigo ¡Quémate con él! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué pasa Si lo último que hago Es aventarle una molotov? ¡Ja, ja, ja! ¡Ira! ¿Dónde queda Ginebra? ¿Ya se murió? ¡Ándale, Marston! ¡Dúrmete ya, por favor! ¡No quiere el Marston! ¡Amigos, no se duerme! ¡Mugre Marston! ¡No quiere! ¡Ya me quiero salir! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ya me aburrí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, Marston! ¡Ya, ya! ¡Duérmete ya! ¡Cayó, ya cayó, ya cayó! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya era hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, por la pared No, por la pared está peor ¡Se failea! ¡Dísele! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pegó el palo en la cabeza! ¡Y ya! ¡Y ya el palo no me deja acercar! ¡Ya me valió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo pegué más, creo! ¿Qué hago, seguidores? ¿Cómo me salgo de aquí ahora? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya se va a mover! ¡Ya se cayó! ¡Ya, ya! ¡Un problema menos! ¡Falta el de salir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, maldita sea! ¡Dile que te pase la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡Grita le miau! Dice Alejandro ¡Hay otro gato! ¡Está muerto! ¡Oh, oh, ya! ¡Oh, no manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo peor que me ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo muy rudo, amigos! Voy a poner mi campamento otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente dijo el May! ¡Ja, ja, ja! No, amigos, no hagan eso, amigos No se metan No lo hagan Es peligroso ¡Ah, perro! ¡Ya reviviste! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, se queda comprobado Que definitivamente Este hombre no puede morir ¡Ja, ja! Pues es que sí, miren Porque si no te metes con el bug No hay manera de matarlo Puedes romper la ventana Pero no lo puedes disparar De hecho, ni siquiera aquí, miren De verdad, muchísimas gracias Por su apoyo Pues ya vieron que Evelyn Miller no fallece Pues no se le puede hacer Absolutamente nada A este personaje Más que entrando con un bug Entonces El buen Evelyn Miller Tendrá que morir De maneras naturales Bueno, muchísimas gracias Miren, hasta la Hasta la ventana Quedó toda balaseada Muchísimas gracias Seguidores del Gaming Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!